Un mes después de regresar a mi rutina habitual, alejado del mar, rodeado de estrés, deberes y obligaciones, decidimos volver a Tosa para disfrutar de un último sueño en un museo de verano. Los primeros momentos en los que iniciamos el descenso me avisan de que estamos entrando de nuevo en el reino del silencio. El compás rítmico de mi respiración se une con la ya olvidada sensación de ingravidez. Cierro mis ojos y disfruto del momento. ¡Suscríbete al canal! Poco a poco la vida marina comienza a aparecer. Lentamente. Como si se acercaran a despedirnos, decenas de especies se dejan ver en el recorrido que hemos ideado antes de comenzar la inmersión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!